Dolores del Río fue una de las más bellas actrices que formó parte de la época de oro en México. Es considerada como una diva incluso, algunos afirman que era mejor actriz y más bella que su competencia inmediata María Félix. Pues como es sabido, Lolita, como le decían sus amigos de confianza, fue una figura que conquistó el corazón de importantes personalidades del cine hollywoodense. Antes de convertirse en una diva, Dolores, junto con su marido, tenían el ambicioso proyecto de una vida tradicional, acompañada de muchos hijos. Pues la pareja le ilusionaba sobremanera esta idea. Lamentablemente, circunstancias que relataremos en este video acabaron con la ilusión de ser madre, pues una desgracia financiera, combinada con una médica, la inhabilitan permanentemente para ser mamá. Antes de iniciar, los invito a que se suscriban. Al finalizar este trabajo, me permití incluir un comercial radiofónico de esta bella época. Espero sea de su agrado. Sin más, comenzamos. Dolores del Río se casó a los 15 años de edad con un caballero de nombre Jaime Martínez del Río, el cual le llevaba 18 años de diferencia. Como es sabido, Dolores formaba parte de una clase social acomodada, igual que su esposo, situación que les permitió irse a una larga luna de miel por Europa. Incluso, Dolores, en ese viaje, les bailó a los reyes de España, pues como es sabido, su ilusión era convertirse en una exitosa bailarina. Ya a su regreso a México, decide enradicarse en Durango. Lamentablemente, su marido pierde toda su fortuna, como también así la familia de Dolores, pues las inercias de la revolución llevó al gobierno a expropiar cuentas bancarias y propiedades. Lejos de que esta crisis económica les causara una separación, consolidaron su matrimonio y reafirmaron sus objetivos de procrear hijos. Para poder mitigar un poco su crisis económica, Dolores vendió todas sus joyas. Ya para esos entonces, recibe una buena noticia, pues su médico le informa que estaba embarazada, situación que detonó en una felicidad sin precedentes. Pasaron pocos meses cuando de repente comienza a sentir espasmos muy intensos en el vientre. Acto seguido, asiste al médico el cual la interna de inmediato. El parte médico fue que tuvo un aborto espontáneo. Las finanzas para la pareja comenzaron a empeorar, situación que más adelante los lleva a vender su hacienda en Durango, y radicarse de manera modesta en la Ciudad de México. Ahí, Dolores busca oportunidades como bailarín, mientras que su marido trabaja en una importante empresa. Ya para entonces, la pareja decide retomar el objetivo de procrear hijos. Para ello, asistieron a un médico especialista, con el objeto de que le ayudara para tales efectos. Sin embargo, una terrible noticia impactó directamente a la futura estrella, pues el médico le dijo que jamás se iba a poder embarazar, ya que si lo hacía, perdería la vida ella y muy posiblemente su bebé. Definitivamente, esta situación hizo que Dolores cayera en una profunda depresión, situación que detona en una ruptura sentimental con su marido. Paralelamente a ello, toma la oportunidad más importante de su vida, pues en 1925 le presentan a quien sería su segundo esposo, el director cinematográfico estadounidense, Edwin Krell, el cual le abre las puertas al cine de ese país. Algunos críticos mencionan que si no hubiera sucedido este lamentable evento, Dolores del Río no existiría en el mundo del cine. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Con tantas colas, pida siempre Pepsi-Cola.